ya me voy happy birthday to you bebe I love you I love you I love you happy 13 ok bye al rato al rato a ver te compro algo ok ok bye love you a ver para el fin de semana ok ok pues bye ya me voy I love you bebe bye ajá hey you out of the group ay que bueno dígan salud salud ok y el que quiera bailar que baile ay que bonito ay que bonito ay que bonito ay que bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Así que le muerda! Kevin, quítale los números y le pones este... Le muerdes. Poquito nada más. Poquito. Poquito, bebé. ¡No me pones esto! ¡A ver, no me pones esto! ¡Ya me pones esto! ¡Oye, yo estaba aquí! ¡No te vine! ¡A ver, denle no te... ¡Denote! ¡Qué le muerda! ¡No me pones esto! ¡No te lo pones esto! ¡Yo le mire! ¡Mira, Kevin está tirando! ¡A ver, a ver a quién le quiere dar su abrazo y su beso! ¡La novia! ¡Su abrazo! ¡Qué le mire! ¡Y qué le pones esto! ¡Ah! ¡¿Qué le pones asiento?! ¿A quién le gusta el pastel? Creo que a todos. Me lo salen en el pastelero. Así. ¿Así? Pártale el del pedacito. ¿Por qué no se quita? ¿No hay alguna? ¿Lo va a estar para acá para que le corte? ¿Por qué no se quita el pastelero? ¿Por qué no se quita el pastelero? No se quita el pastelero. No se quita el pastelero. No, no se quita el pastelero. No, no se quita el pastelero. No, no se quita el pastelero. Échales una fresita cada uno, ¿verdad Kevin? Del que quiera. De cada sabor. No de cada uno. Oh, ok, ustedes agarren ahí la fresa. Es Arthur El color de un color de puro El color de puro debe ser como Pad negro ¿Qué dije qué? ¡El color de un guión! 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 ¡Maldita esto! ¡No es como un guión! ¡Es probablemente un guión! ¡Es probablemente un guión! Y eso hay. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.